bienvenidos una vez más al segmento negocios de éxito emprendedores profesionales y bueno ahora quiero comentarles algo muy diferente algo que nos ha sorprendido muchísimo y gracias a r technology con alexander hernández ya tenemos acá unos paquetitos que es una sorpresa pues que gracias repito a r technology que parte de sus productos y servicios que vamos a mostrar en este momento es de lo que ellos tienen así es que bueno quizás sólo quiero agradecer porque este es un vídeo primera vez que participó en los vídeos que son orientados a lo que es emprendimientos normalmente soy el del vídeo pero este día queremos agradecer nos hemos enfocado un vídeo de agradecimiento a uno de los emprendedores que hemos apoyado entonces él nos ha dado estos presentes y presentes y entonces queremos agradecerle y queremos mostrarle a ustedes de que no solamente como canal vamos a solo recoger información y mostrarse lo que también hay que agradecer solamente quiere ser y es gracias al trabajo que como ph queremos apoyar así es que bueno siempre lo hemos dicho parte de nuestra responsabilidad como ph también apoyar a los emprendedores y bueno estos son presentes gracias repito a r technology que pues también lo hemos apoyado la línea de r technology es prácticamente cuestiones de computadoras accesorios vamos a dejar por ahí los enazos también para que ustedes los puedan verificar se está especializando también en la línea de gamers así es que creo que es bien novedoso innovador aparte que también tiene las otras líneas de productos de sus paletas artesanales ya que tienen una receta única en charlatenango trayectoria de más de 30 años también el chocolate en tableta y el cacao pues tradicional y también pues la tienda en general de consumos pues de conveniencia que muy amablemente pues lo pueden atender a ustedes que están ubicados justo 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 frente a iglesia el calvario acá en la cabecera de charlatenango así es que igual dejamos los contactos para que ustedes puedan comunicarse y bueno vamos a mostrar como decía rubén es la primera vez que participa en un vídeo pues de emprendedores siempre es el que está detrás de cámaras pero ahora pues de hechos porque son dos regalos y son dos presentes que van marcados bueno acá vemos el color azulito ahí verdad específicamente pues para para rubén y acá está este color rojo con sus florecitas que también tiene el presente pues dedicado a mí así es que empezamos con si nos quedó como como dice aníbal dedo verdad vamos a ver miren acá vamos a abrir aquí guau unos auriculares creo que si los logran ver ahí está la cajita de hecho pues utilizo muchísimo porque pues ya sea para el canal ya sea para mis clases o cuestiones personales negocios acuérdense que es bien importante utilizar siempre de manera coja adecuada igual se adaptan al oído pues vamos a ver lo vamos a abrir tienen acá miren acá tiene el indicador ay qué lindo mire mire aquí vamos a ver me hace el honor de tenerlo por ahí miren qué precioso me imagino que ahí vienen los auriculares este es el cargador el cargador del cargador acá tiene acá tiene mire para cargar el esta es como la cajita donde se carga los ay qué lindo miren cómo se abren yo soy fan de las cosas pequeñitas aquí están miren qué precioso y tiene tienen micrófono que es también ahí aparece por este es uno de los equipos que él tienen la entienda me imagino verdad si ustedes los pueden solicitar los pueden pedir pueden probar inclusive les dar asesoría según lo que ustedes requieran en este caso miren acá está el cargador viene bien completado el adaptador trae un manual vean aquí en el fondo con su manual respectivo para manuales que nadie nunca lee no sé por qué yo soy todo tengo que estar estoy ansioso ya vamos con el otro presente sólo déjenme probarlos acá y ya verán ustedes miren ahí esto queda justo al oído esto queda perfecto increíblemente se puede ir ya sea si va a trasladarse en transporte público si usted tiene alguna conversación en particular no tengo que andar con esas cuerdas que de hecho ayer estaba utilizando auriculares con cuerda y tenía un nudo increíble así es que esto es súper práctico pueden ir al gimnasio pueden hacer sus actividades con movilidad y tranquilo inclusive recibir la clase o dar la clase pues en el caso particular mío igual están pero súper súper adaptables y mi oído que es un poquito chiquitito pero quedan justos así es que no sé los probamos sólo para ver ustedes los conectos active bluetooth 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 y lo reconoce en el dispositivo para reconocerlo aquí está conectado ya lo escuché acá y vamos a colocar como estamos con la pila pues desde de ayer casi lo que estamos haciendo es un unboxing unboxing exacto a ver la canción de metálica de stranger a master of puppet me encantamos con esta fila de ya se vaya algunos días estranger thing nos ha puesto así a ver ah lo pausé sí que hice pausa ay qué chivo con un toque con un toquecito usted pa ay qué precioso esto de verdad muchísimas gracias Rolando Alexander de R-Technology por estos increíbles regalos ¿sí? ¿se escucha? sí perfecto exagerado exagerado está muy bien bueno aquí nos ha venido un uno de nuestros acompañantes a ver hay que desequirlo ¿quién está? Elmo sí hola Elmo dígales hola estamos abriendo acá vamos con el segundo pues somos fans todavía de Dragon Ball ahí lo pueden ver ay qué lindo también Dragon Ball qué hermoso vamos a ver vamos a ver también lo pueden encontrar ustedes yo soy muy ansioso y a veces termino rompiendo las cargas ay no 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 yo soy muy paciente así que yo lo voy a hacer con mucho 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 cuidado saben que voy a contarles que hace varios días le compré al niño algo pequeñito y y no se lo he dado hasta que crezca porque si no van a destruir todo y digo van porque pues lo incluyo ¡guau! no está bien está bien esto está ay qué lindo me da mierda me da mierda me da mierda también alguna pieza a ver en R-Technology pues ustedes pueden dejar bueno a nosotros nos gusta mucho el área pues ya sea de videos de juegos pues acá tenemos los gamers empedernidos ¡ay! tiene el pedestal aquí tiene el pedestal aquí tiene el pedestal observen ¡ay! eso está súper hermoso ahora les vamos a enseñar un día a todos los coleccionables aquí y lo pueden encontrar ustedes en R-Technology para que ustedes puedan también disfrutar, decorar su espacio ¡guau! ya lo tenemos hermoso ¡miren qué lindo está! me lo voy a quedar me imaginaba me imaginaba no es para compartirlo entre toda la familia PH pues inclusive mire quizás voy a atreverme a decir pero pero realmente vayan ustedes en la tienda verifiquen todo lo que hay pueden ustedes desde mini así figuras grandes, pequeñas, medianas y bueno de hecho inclusive lo pueden hacer para su espacio o para su negocio si ustedes son fans demuestran también que son fans y bueno ahí en R-Technology pueden encontrar ustedes toda esta gama de productos que de hecho bueno por aquí les voy a comentar ellos tienen toda la línea de instalación de sistemas operativos respaldos de información será que el problemita de que usted quiere cambiar en su dispositivo su máquina instalación de sistemas de videovigilancia venta de accesorios tecnológicos venta y reparación de impresoras venta e instalación de servicios de igual los contactos 7599-1738 y pueden encontrarlos todos por la página en Facebook para que ustedes se puedan comunicar así que muchísimas gracias por estos por estos presentes y de verdad están pero excelentes así que muchas gracias nos vemos en un próximo video nos vemos en otro segmento y siempre apoyemos a los emprendedores por favor compartanlo disfruten disfruten así como nosotros y suscríbanse por favor porque ustedes son parte de este equipo y cuando ustedes se suscriben apoyan también para que otros emprendedores puedan mostrar también sus productos sus servicios cada suscripción de ustedes es muy importante para este equipo PH ya quedamos a conocer completamente gratis de hecho siempre es nuestra característica en nuestros videos así que por favor apoyemos apoyemos compartamos se suscriben y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo segmento así es que adiós ¡Gracias!